Desde Barquisimeto, suena la web. Muy buenas tardes y muy buen apetito a quienes van a almorzar. Buen provecho a quienes ya lo hicieron y sean todos bienvenidos a nuestro conversatorio. Espacio radial ocupado cada semana por miembros activos del staff de Bolivar Coin. Es importante aclarar que las plataformas de Bolivar Coin es descentralizada, lo que hace que cada miembro tenga tareas específicas que manejan a profundidad, permitiendo la sinergia dentro del equipo. Y en esta ocasión tenemos como invitada Johan Correa, ingeniero informático con maestrías en blockchain y ciberseguridad, quien nos hablará sobre blockchain y Bolivar Coin. Dentro de este grupo, Johan se desempeña como profesor blockchain y seguridad informática dentro de la Bolivar Coin School. Su vía de contacto es jyd8822 en Telegram. Johan, bienvenido. Hola Ludwig, pues nada, muchas gracias por tu invitación. De verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí en tu programa y pues nada, para ayudar a compartir, a difundir toda esa información que traemos como siempre todos los martes con el equipo de staff de Bolivar Coin. Johan, explícanos, ¿qué es blockchain? Pues nada, blockchain es simple y llanamente, en su traducción al español, es una cadena de bloques. Ahora, ¿qué es una cadena de bloques? Aquí vienen muchos casos de utilidades de una cadena de bloques. En este caso me voy a enfocar solamente en dos. Blockchain como tal, o cadena de bloques, puede ser de dos tipos principalmente. Principalmente puede ser para el uso de las criptomonedas, en este caso sería un libro mayor contable donde se registra la dirección de la persona que envía, la transacción con el monto y la dirección de la persona que recibe. Una vez que se escriben todos estos datos dentro del bloque, esto se cierra, se encripta y no puede ser modificado. Ok, aparte de eso, blockchain también puede ser una base de datos distribuidas donde se escriben una serie de caracteres, una serie de datos, como puede ser el ejemplo de una cadena de suministro. Por ejemplo, un producto que fue fabricado en un país determinado y va a llegar a otro país determinado, por poner un ejemplo, no rompa la cadena de frío o la cadena de congelación. Esto garantiza la integridad y la seguridad del producto que tú estás consumiendo. También puede servir para ver la autentificación o ver la veracidad de ese producto que tú estás comprando. Si puede ser original, puede ser una imitación o puede ser falseado. Entonces esto es muy importante porque toda esta información también va en esta base de datos como tal y se registra y queda ahí guardado de manera de que nadie lo pueda falsificar. También se me ocurre otro tercer caso que estoy conversando con ustedes que puede ser unas elecciones. Por ejemplo, elecciones presidenciales donde tienes dos candidatos y en cada uno de los bloques se van registrando un voto para un candidato, dos votos para un candidato o otro voto para un candidato. Y así de esta manera, cuando se cierra el bloque, esta información no puede ser alterada, no puede ser modificada y esto hace obviamente una transacción democrática y transparente. Blockchain como tal fue creada en la década de los años 90, específicamente por ahí en el año 91, y no fue utilizada sino hasta el 2008 que nuestro amigo Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos quién es, lo publicó en un foro y empezó a hacer realmente uso de esta tecnología con el famoso Bitcoin que digamos que es el padre de todas las criptomonedas en el 2009. Y pues blockchain es considerado no solamente criptomonedas, no solamente contabilidad, sino un poco más lo que yo conté del registro de votaciones, el registro de cadenas de suministro y para usted de contar todo el sinfín de utilidades que se le pueden dar a blockchain. Blockchain actualmente es considerado como una de las maravillas de la criptografía de estos últimos tiempos y una tecnología que es bastante disruptiva, una tecnología que promete que va a revolucionar muchísimas cosas dentro del ámbito electrónico y pues nada chicos, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a lo que viene. ¿Por qué se denomina blockchain? ¿Por qué se denomina blockchain o cadena de bloques? Pues es simple, en este caso voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que cada uno de ustedes puedan entender. En este bloque se necesita primero una función hash, que sería del bloque anterior, que va a permitir abrir el bloque posterior. Entonces, esta función hash, que está dentro de este bloque, va a permitir que aporte seguridad y va a permitir de que el minero, la persona que se está encargando de escribir todas las transacciones dentro de ese bloque pueda tener el inicio de esa función matemática con que él, si logra resolver el bloque, va a cerrar el bloque y va a generar otro nuevo hash. Entonces, así esto se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, haciéndolo de una manera que sea bastante grande y que sea distribuido entre todos los nodos que están validando en la red. Entonces, recordemos que no hay un solo nodo validando en la red, sino hay miles y miles y miles y millones de nodos validando en la red. Entonces, es imposible que, vamos, que cualquiera persona pueda hacer trampa en este tipo de cadenas de bloques. Y, vamos, que esto lo hace uno de los algoritmos o uno de los consensos más seguros del mundo. ¿Cómo funciona la blockchain? Pues nada, en el caso de cómo funciona la blockchain, nos vamos a ir al ejemplo de las criptomonedas. Entonces, supongamos un ejemplo que en este bloque, ¿verdad? Que se escriben todas las transacciones que son el de quién está enviando a quién y cuál es el monto de que está enviando. Entonces, supongamos un ejemplo de que ya se ha escrito dentro de ese bloque todas las transacciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Este, el minero, que es la persona encargada de resolver ese problema matemático y de crear nuevos bloques para la cadena de bloques, este, va a tener un trabajo computacional bastante grande para resolver ese problema matemático. Una vez que resuelva ese problema matemático, se crean nuevas criptomonedas que van a ser aunadas a esta cadena de bloques o a este libro de contabilidad mayor. Adicionalmente a eso, este minero es recompensado con una transacción que se llama la transacción Coinbase, que es un cheque que va dentro de cada uno de los bloques y tiene un monto específico de criptomonedas para la recompensa de ese minero que logre resolver ese problema. ¿Nos podrías decir cuántos modelos de blockchain existen y cuál es la función de cada una? ¿Qué tipo de blockchain existe? Básicamente existen tres tipos de blockchain y existe también algo que suele mucho confundir la gente que son los algoritmos de concepto. Pues nada, os voy a explicar un poquito cuáles son este tipo de tres blockchain principales que existen y serían así. Primero, obviamente, las blockchain que son públicas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo principal de Bolivar Coin, de Bitcoin, de Dash y de cualquier otra criptomoneda que son este blockchain que son públicas, que cualquier persona puede auditar. De hecho, tú te metes en el explorador, por decir un ejemplo, en Bitcoin.com y tú vas a poder explorar cada uno de los bloques y las transacciones porque es algo público. Existen las blockchain privadas que, por ejemplo, son exactamente lo mismo, pero se manejan de manera privada, solamente la pueden ver ciertas personas. Para ejemplo de esto, desde hace muchísimos años, por nombrar algunos cuantos bancos del habla hispana, tenemos a BBVA y tenemos al Banco Santander, que desde hace muchos años tienen departamentos dedicados completos al desarrollo de blockchain. En el mundo anglo también tenemos bancos muy importantes, como puede ser JP Morgan, como puede ser Bank of America, que tienen departamentos también que están dedicados a todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo de blockchain. Esto sería un poco más las blockchain del lado privado. No solamente los bancos, sino que blockchain, recuérdense que tiene un sinfín de usabilidades que se le puede dar en el mundo empresarial y en el mundo electrónico como tal y en todo lo que tenga que ver con el comercio y cadenas de suministro. Y vuelvo a repetir, para usted de contar todas las funciones que se le pueden dar. Y existen también otro tipo de blockchain que serían las blockchain mixtas, que combinarían una parte pública con una parte privada. Esto podría ser fusiones entre bancos y criptomonedas, y criptomonedas y bancos, por poner uno de los ejemplos. Aquí también es una tecnología que como es bastante disruptiva, va a permitir a que muchísimas personas la puedan adaptar y tomar esta adopción. Y evidentemente las personas que lo tomen desde más temprano, podríamos decir en un futuro que somos los Eglia Docter de este tipo de tecnologías. Ahora, con algoritmos de consexo, y voy un poco como para englobar en esta misma pregunta, existen varios algoritmos de consexo. El algoritmo, o uno de los algoritmos de consenso más conocidos, es el Proof of Work, que es la prueba de trabajo, que es los famosos mineros que están resolviendo bloques y agregando bloques a la cadena de bloques. Existe otro algoritmo de consexo que se llama Proof of Stake, que viene siendo a la prueba de participación, o realmente prueba de tener, como tal. Entonces, por tú dejar a lo mejor algún activo haciendo staking, que también ese es otro concepto, dentro de una cartera específica de la red, ellos te van a prometer pagar un interés, y ese interés va a permitir de que tu criptomoneda que está allí vaya generando otro tipo de activos dentro de la misma red. Entonces, son distintos algoritmos de consenso y distintos tipos de blockchain. Entonces, tengamos esos conceptos bastante claros para no confundir unos con otros. Un algoritmo bastante interesante, o digamos un algoritmo de consenso bastante interesante, que estamos viendo estos últimos tiempos, es el algoritmo de prueba y espacio, que vendría siendo un algoritmo que solamente tú tendrías un espacio en almacenamiento de disco duro, y ahí tendrías distintas o miles y millones de soluciones a un problema matemático que en este caso enviaría un nodo maestro. Entonces, ese nodo maestro envía eso a la red, y el disco duro o el almacenamiento que tenga esa solución es la persona que va a ser como que dice la ganadora de este problema matemático. Entonces, tenemos por un lado, qué son las blockchain y los tipos de blockchain, para dejarlo como concepto claro, y existen los algoritmos de consenso, que en este caso nombramos a tres algoritmos de consenso. Pero eso hay que tenerlo muy claro y no confundir este concepto con otros conceptos. Y es momento de hacer publicidad, porque este espacio llega a ustedes en nombre de Criptomercado.com Si quieres comprar y vender tus bolis o criptos de manera rápida y segura, puedes hacerlo sin inconvenientes a través de Criptomercado.com Criptomercado con K Fin de la publicidad Y estamos de vuelta en nuestro conversatorio. Johan, ¿para qué sirve el blockchain? Pues nada, respondiendo un poco a tu pregunta y vamos, ¿para qué sirve una blockchain? Pues nada, mira, una blockchain básicamente sirve para todo. Para todo y absolutamente todo. Acuérdate que blockchain es una tecnología que es bastante disruptiva. Entonces, como es disruptiva, puede tener miles de usos y es algo que todavía no se ha definido, no se ha construido y tiene una constante evolución. Eso es bastante importante tenerlo como concepto. Por ejemplo, voy a poner tres ejemplos de usos de blockchain aquí como tal y voy a poner un ejemplo de blockchain de uso público. Supongamos, y no me voy a ir al ejemplo de criptomonedas porque ya lo conocemos, ¿no? Pero supongámonos, y yendo en las preguntas anteriores, creo que lo que le nombré, y digámonos a unas elecciones electorales. Entonces tienes el candidato A y el candidato B, ¿correcto? Entonces imagínate tú que el candidato A en un determinado tiempo, no sé, a la una de la tarde, tiene 100 votos y el candidato B a la una de la tarde tiene 200 votos. Entonces tú vas a poder permitir registrar dentro de esa cadena de bloques esa disparidad de votos que existe entre un candidato y otro candidato y nadie, absolutamente nadie, lo puede modificar. En este caso sería una blockchain pública que todo el mundo lo puede verificar, lo puede ver, pero no lo puede modificar. ¿Ok? Eso es un ejemplo de un uso de blockchain pública. De blockchain privada, supongamos un ejemplo, y me voy en este caso al banco, y yo soy el banco A, por decir un ejemplo, y este banco A crea una stablecoin o una moneda estable para poder, digamos, abaratar costos entre transacciones o poder llevar todo lo que son sus transacciones contables internas de manera mucho más eficiente y de que no sean alteradas, de que no sean atacadas por ningún virus, de que no venga ningún hacker y se lleve todo, todo esto y pueda ser un sistema vulnerado. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo tengo mi blockchain que es privada, que solamente voy a manejar yo internamente dentro de mi banco, pero sigue siendo una misma blockchain, igual manera que no se puede alterar. Entonces, supongamos ahora, vamos a poner un ejemplo de una blockchain mixta, y para esto me pongo un poco creativo y supongamos que creamos un sistema de mensajería, como puede ser WhatsApp, como puede ser este Telegram, y en este sistema de mensajería podemos hacer una blockchain mixta, donde pueda tener una parte pública y una parte privada. La parte pública, por poner un ejemplo, pueden ser los números telefónicos, puede ser este, no sé, datos personales, en este caso, si se permite. Y la parte privada, que solamente va a poder ver peer-to-peer, persona a persona, pudiesen ser los mensajes que van a encriptar. Entonces, imagínense una cadena de bloques donde tú puedas escribir un mensaje y colocar una foto o colocar un meme dentro de ese mensaje y puedas ponerle a una persona, hola, ¿cómo estás? Y pones una carita feliz dentro de ese bloque y ese bloque, una vez que se encripta, se cierra, queda de manera privada, lo recibe la otra persona, lo desencripta y va a poder ver el contenido. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, como vuelvo y repito, el blockchain no tiene límite. Así que yo les invito, de verdad, que estudien un poquito más sobre blockchain, lean un poquito más sobre blockchain, tengan un poco de curiosidad sobre blockchain y verán toda la cantidad de funciones que pueden realizar con blockchain. Y pues nada, les invito a que utilicen un poco la imaginación y de que sean un poco creativos con el uso de las blockchains. ¿Nos podrías explicar los componentes de un ecosistema de blockchain? Los componentes de una blockchain, y vamos a utilizar en este caso, un libro mayor contable para una criptomoneda. Entonces, los componentes básicamente serían los siguientes. Uno, el hash del bloque anterior. Dos, la transacción, que la transacción puede ser la llave pública o la cartera pública de la persona que está enviando, el monto de esa persona que está enviando, y la cartera pública o llave pública de la persona que está recibiendo. Entonces, tendríamos como tal el hash, la transacción, tendríamos dentro de ese mismo bloque, dentro de esa cadena de bloques, tendríamos un cheque, que es un cheque al portador, por decirlo así, que este cheque se denomina Coinbase. Este cheque va a ser firmado en el momento de que un minero termine de agregar todas esas transacciones al bloque y a su vez resolver el problema matemático para generar el hash que va a cerrar la cadena de bloques. Entonces, en resumidas cuentas, volvemos un poco atrás, tenemos el hash del bloque anterior, tenemos la transacción, tenemos la transacción, valga la redundancia, dentro del bloque, que es la recompensa que se va a llevar el minero, que es denominada cheque Coinbase, y tenemos como último el hash que va a cerrar la cadena de bloques y va a permitir de que otra cadena de bloques pueda tomar ese hash para iniciar el proceso desde cero automáticamente. Y así sucesivamente es como va funcionando la cadena de bloques. Entonces, estos serían los elementos como tal que en este caso para el tema de una criptomoneda, para un criptoactivo, serían cuatro elementos que van dentro de una blockchain, que sería el hash, bloque anterior, repitiendo, la transacción Coinbase o cheque Coinbase que va dentro del bloque y el hash que cierra la cadena de bloques. Pues sería eso. Perfecto. Ahora indícanos ¿Cuáles son los beneficios de blockchain para garantizar la seguridad adecuada? Pues nada, los beneficios que trae una blockchain en cuanto a seguridad son muchísimos. Acuérdense que blockchain no puede ser alterado y es muy difícil poder falsear la información que se escribe en cada uno de los bloques de la blockchain. Precisamente es porque no existe un tiempo, no existe momento como tal para que se pueda planificar en todos los miles y millones de bloques y miles y millones de nodos que existen dentro de la cadena de bloques poder falsificar alguna información. De hecho, si tú falsificas una información dentro de uno de los bloques, todos los millones de nodos que existen van a verificar y automáticamente van a sacar tu bloque de la cadena porque siempre y llanamente no encaja con el hash del bloque anterior y el hash del bloque posterior. Entonces, básicamente eso lo hace este inhaqueable e inmutable hasta el momento de ahora. Es una maravilla como les comenté en preguntas anteriores de la criptografía de estos últimos tiempos y por eso es que es tan, tan, tan interesante. ¿Y cuáles son los beneficios del blockchain? Los beneficios de una blockchain, pues mira, básicamente los beneficios de una blockchain son que nadie puede mentir. Eso para empezar, ¿no? No se puede falsear la información, hace que la información sea clara y transparente y esto evidentemente hace que sea un sistema total y absolutamente democrático donde nadie es más que nadie dentro de la red sino que todas las personas son iguales y todas las personas tienen la capacidad de validar cada uno de esos bloques que están escritos dentro de una cadena de bloques valga la redundancia. Buena la web Y es momento de hacer publicidad porque este espacio llega a ustedes en nombre de Criptomercado.com Si quieres comprar y vender tus bolis o criptos de manera rápida y segura puedes hacerlo sin inconvenientes a través de Criptomercado.com Criptomercado con K Fin de la publicidad Y volvemos con más en nuestro conversatorio. Johan, ahora entremos a materia de ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues nada, la ciberseguridad es una profesión de estos últimos tiempos que busca proteger activos digitales. Tanto como activos datos como tal en computadoras en redes privadas tanto como pueden ser datos telefónicos como que son redes de wifi o redes telefónicas y muchísimas cosas más que tienen que ver en el ámbito electrónico. Básicamente la ciberseguridad o los pilares fundamentales de la ciberseguridad es garantizar primero la privacidad de todo lo que tenga que ver con los datos que se manejan de cada una de las personas mantener la integridad de todos esos datos y siempre siempre garantizar la disponibilidad de estos datos al momento de que se requieran usar. surge como una profesión de estos últimos nuevos tiempos que es bastante interesante y que vamos que dentro de la ciberseguridad existen muchísimas ramas muchísimas muchísimas ramas como por ejemplo puede ser el análisis forense por nombrar una puede existir la ciberinteligencia por nombrar otra existe el tema de la criptografía existe también un tema que está muy en boca de todo el mundo que es el hacking ético digamos todos esos hackers que van de la parte de la mano buena y de esas personas que están viendo cómo trabajan los hackers malos para ellos estar ahí en una primera línea de defensa entonces eso básicamente es la ciberseguridad y dentro de las criptomonedas o dentro de las blockchains juegan un papel fundamental y crucial que de verdad que es bastante importante porque digamos que dentro de no muchos se empezarán a crear protocolos seguros que vayan bajo blockchain y que sean bastante bastante robustos permitiendo así que sean ciberseguros totalmente ¿Cuáles son los elementos de la ciberseguridad? Bueno aunando un poco profundizando un poco sobre los elementos de la ciberseguridad tenemos como uno de los principales elementos que busca proteger la ciberseguridad es la privacidad la privacidad y el derecho a réplica el derecho a olvido es algo que es bastante importante en todo lo que es el ciberespacio recordemos que para para entender un poco más de ciberseguridad y ciberespacio sabemos que dentro del ciberespacio no existen leyes y la ley siempre va muy por detrás la ley común y corriente la legislación va muy por detrás dentro de lo que es el ciberespacio entonces ¿por qué dentro del ciberespacio no existe ley? porque no existe frontera dentro del ciberespacio y es difícil controlar muchísimas cosas que suceden dentro de lo que es el mundo de la internet y como tal el ciberespacio entonces es algo que es bastante difícil y es algo que dentro de los elementos de la seguridad informática o la ciberseguridad este permite de que como es muy fácil poder replicar algún ataque dentro de la red de redes que es el internet entonces como es tan sencillo es fácil de replicar y muchas personas cada día lo hacen como una actividad profesional entonces los elementos básicos de la ciberseguridad como dije anteriormente se busca proteger todo lo que es la privacidad inicialmente entonces se busca también de mantener la integridad de esos datos que se encuentran llámese en algún servidor en el internet o en cualquier otro sitio que sean almacenados entonces cuando se busca de proteger estos datos verdad y se mantiene la integridad como tal de estos datos garantiza lo que es la disponibilidad la disponibilidad de que estos datos siempre estén disponibles en cualquier momento en cualquier hora y en cualquier y en cualquier lugar entonces es bastante importante que si no se mantienen estos tres elementos como pilares fundamentales de la ciberseguridad en general vamos no se puede cumplir uno al otro porque es como que uno complementa al otro la privacidad evidentemente complementa la integridad y la integridad complementa también la disponibilidad por ejemplo supongamos un ejemplo de un ataque de una institución gubernamental por poner un ejemplo seguridad social o cualquier otro tipo de ente gubernamental entonces supongamos que en ese ataque no estén disponibles al momento o por unas horas o por unos días la información de cada una de las personas o de 30, 40 millones de habitantes entonces ahí estamos comprometiendo la integridad y por qué se compromete la integridad porque seguramente la privacidad ya dejó de ser privado y ya esa 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 información fue extraída por algún hacker o algún atacante malicioso y evidentemente no puedes garantizar lo que es la integridad de esa información entonces eso es bastante importante que comprendamos estos pilares fundamentales en todo lo que tenga que ver en el mundo de la ciberseguridad ¿cuáles son los ataques más comunes hacia una plataforma matriz de criptomonedas? pues nada ¿cuáles son los ataques más comunes dirigidos hacia las criptomonedas? principalmente mira los ataques más comunes pudiésemos nombrar que es el phishing y básicamente ¿qué es el phishing? el phishing es que te envían un por ponerlo de una manera sencilla te envían un correo electrónico falseando supongamos un ejemplo tu cartera o tu dirección de cartera en este caso que estés utilizando una cartera que sea custodial como puede ser no sé me la invento Coinbase Blockchain.com pues y para usted de contar ¿no? entonces supongamos un ejemplo que te hacen un phishing donde te piden una serie de datos ¿verdad? que comprometan un poco también tu integridad y la privacidad de tu información para ellos luego proceder a hacer un ataque y poder robarte las criptomonedas eso por un lado ¿no? también tenemos dentro del mundo de las criptomonedas que han surgido muchos esquemas Ponzi dentro de las criptomonedas donde te ofrecen este tipo de rentabilidades que son exorbitados tipos de rentabilidades que exagerados totalmente o te ofrecen minería como tal en la nube o te ofrecen cualquier tipo de producto que es falso y te llevan un esquema Ponzi ¿no? estos esquemas también aún han rodado mucho alrededor de las criptomonedas y hacen un poco de que las criptomonedas sean un poco estigmatizadas en ese sentido entonces ojo la criptomoneda es segura la criptomoneda es 100% segura hasta el momento absolutamente nadie ha logrado hackear algún algoritmo de una criptomoneda o algún consenso como tal de blockchain nadie lo ha logrado hackear eso tiene que estar muy claro quienes hackean son a las plataformas quienes hackean es a los exchange pero no a las criptomonedas entonces eso hay que tenerlo bastante claro ¿no? y evidentemente en este mundillo de las criptomonedas van a surgir muchos listillos por ahí donde te van a venir con algún cuento de la vaca lechera este pidiéndote tus llaves privadas pidiéndote alguna información que te comprometa y haciendo así esto un ataque de ingeniería social para poder extraerte tus criptomonedas ¿no? entonces tenemos los esquemas Ponzi por un lado ¿verdad? tenemos a todas esas personas que se encargan de falsear y hacer phishing dentro del mundillo de las criptomonedas y tenemos a la gente que también hace los ataques de ingeniería social para saber un poco más de ti y extraer información ahora algo muy importante que hay que dejar en claro que si Bitcoin es privado y todas las transacciones que tú haces en Bitcoin son de manera privada pero también puedes auditar quién hace una transacción quién envía quién quién recibe qué y a qué hora lo hace ojo no aparece el nombre pero sí se puede hacer una trazabilidad de estas transacciones entonces el que digan que Bitcoin es hecho para comprar armas y para financiar terrorismo es un poco como que dice falso porque sí se pueden rastrear las transacciones ojo si eres un atacante malicioso y sabes muy bien lo que estás haciendo puedes utilizar algún tipo de mixer para crear transacciones anónimas verdad o destruir transacciones como tal y picarlas en pequeñas transacciones y distribuirlas entre miles y millones de carteras que se encuentran dentro de la red ojo para esto no cualquier usuario principiante no cualquier usuario este digamos nobel va a poder realizar este tipo de transacciones en el caso por ejemplo de Bolívar Coin la misma cartera la wallet para PC te permite que tú puedas hacer una transacción privada y básicamente es eso la transacción privada hace que tu fondo sea enviado por la red pero por distintas carteras y haciéndolo de esta manera privada es muchísimo más difícil de hacer la trazabilidad pero si se puede llegar a determinar la trazabilidad para muestras de eso tenemos un botón el caso de Estados Unidos de Silicon Road la famosa página de esta web que se encargaba de hacer cosas muy malas y lograron rastrear todo el origen y el destino de cada uno de estos Bitcoin o de criptomonedas que se utilizaban para el pago de todas las cosas que se hacían dentro de esta web les costó un poco más porque cuesta más desencriptar estos mixers pero a la final dieron con las personas malas o sea en resumidas cuentas quien quiera ponerse a hacer cosas digamos no debidas o no transparentes con las criptomonedas creo que va a tener que tener mucho cuidado porque tienen ejemplos de personas que lo han pagado muy fuerte con este tipo de temas qué tan segura es la plataforma de Bolivarcoin hablando de ciberseguridad bueno respondiendo un poco a tu pregunta y qué es tan segura Bolivarcoin pues mira yéndonos un poco al pasado y a los orígenes de Bolivarcoin nos vamos al principio de los principios que sería Bitcoin y Satoshi Nakamoto quien crean el Bitcoin luego después que se crea el Bitcoin se crea una criptomoneda que se llama Littlecoin que básicamente es un hard for o una división del código original de Bitcoin luego después que se crea esta criptomoneda llamada Littlecoin se genera otro hard for dentro de Littlecoin y surge una criptomoneda llamada Darkneck que hoy en día es este el famoso Dash ok entonces sabemos que el código que compartimos nosotros en Bolivarcoin es un código que es heredado de Dash entonces ya al pasar por Dash ya tenemos digamos como tres tipos de evoluciones dentro de estas criptomonedas y adoptamos todo lo que es estas evoluciones para bien dentro del código de Dash ya cuando pasamos a Bolivarcoin hacemos como que dice una refinación del código y cabe destacar ojo Bolivarcoin no es un hard for o una división de Dash es una criptomoneda que comparte más o menos parecido el código a lo que es Dash entonces eso es bastante importante dejarlo claro este aquí y y a todas las personas que que están este escuchando esta entrevista entonces esto permite que de en materia de ciberseguridad y en materia de seguridad sean este dos algoritmos o códigos muy seguros y muy seguros ¿por qué? porque tienen por detrás una cadena de bloques que creo que lo estábamos comentando en las preguntas anteriores y estas cadenas de bloques hacen que toda la información que sean este colocadas en cada uno de los bloques en las transacciones este sea inmutable y sea transparente haciendo esto de manera democrática y que absolutamente nadie pueda falsear cualquier información que se encuentran dentro de la cadena es difícil y casi que imposible que en el tiempo de que se genere el bloque que creo que son tres minutos en el caso para Bolivar Coin este cualquier persona en ese tiempo o cualquier máquina hasta ahora no existe que pueda hackear todos absolutamente todos los nodos que se encuentran en la red ¿verdad? y poder crear este un nodo falso y poderlo duplicar en todos en todos al mismo tiempo ¿no? entonces eso este técnicamente y a nivel de seguridad informática es imposible poder llevar a cabo un ciberataque de esta magnitud hasta ahorita Bolivar Coin es una de las criptomonedas que tiene un algoritmo de privacidad donde como pues nada repetía anteriormente en la pregunta este puedes hacer un mixer y este mixer te permite que una transacción este tú la puedas dividir en miles y millones de transacciones por toda la red de Bolivar Coin y todas las personas que estén activas dentro de la red en ese momento ¿no? entonces evidentemente si hay pocos mineros si hay pocos más ternodos dentro de la dentro de la cadena de blockchain de Bolivar Coin será mucho más fácil este poder este llevar a cabo este ataque pero mientras más mineros tenga es muchísimo más difícil pero ojo hasta ahora no se ha logrado ninguna de las cadenas de bloques e inclusive en cadenas de bloques que sean muy muy extremadamente pobres tampoco se ha logrado poder falsificar este tipo de transacciones y llevar a cabo este ciberataque bueno Johan primeramente agradecerle su valioso tiempo y despejarnos estas dudas a todos nuestros oyentes el día de hoy dispone de unos minutos finales algún mensaje o palabras que quiera transmitir a nuestra audiencia pues nada luego y las últimas palabras para para despedirme y nada explicar algo que que es bastante importante dentro de la cadena de Bolívar Coins por ejemplo Bolívar Coins es una blockchain que es bastante peculiar y bastante interesante porque combina dos algoritmos de consenso cuáles son estos dos algoritmos de consenso y si nos vamos a las preguntas anteriores lo podrán entender es uno el algoritmo de prueba de trabajo que es el algoritmo del minero y dos el algoritmo de proof of stake entonces esto se encuentra combinado dentro de Bolívar Coins y fue uno de los grandes avances que se lograron dentro del código original de Bolívar Coins para poder agregar los master nodos entonces esto es bastante interesante porque combinaría un 45% de esa transacción o cheque Coinbase que se encuentra dentro del bloque ese 45% iría para el minero y el otro 45% iría para los nodos maestros que son los nodos que se encargan de validar transacciones entonces esto es bastante interesante porque hace que sea una criptomoneda que está entre la primera y segunda generación de criptomonedas y blockchain dentro del mundillo tan grande que hay de la fintech y el ecosistema cripto entonces eso la posiciona en una criptomoneda bastante interesante y una criptomoneda que vamos que para cualquiera que quiera experimentar con algo nuevo bienvenido sea entonces yo les invito a todos a que puedan estudiar un poco sobre el tema aunque todos tengan dinero para invertir siempre recuerden que el activo más importante es su educación primero edúquese primero invierta tiempo y dinero en poder pagarse algún tipo de formación para que absolutamente nadie venga a meterle el cuento de la vaca lechera o el cuento chino como decimos nosotros en popular este eso tiene que tener usted estudios y tiene que tener bases fundamentales para saber de qué es lo que está hablando y comprender toda la tecnología antes de poder invertir entonces pues nada yo les invito a que se puedan registrar cada una de las personas en el telegram de bolívar coin en el telegram oficial puedan visitar directamente la página web de bolis punto info ahí van a poder ver el white paper del proyecto de bolívar coin y van a poder saber un poco más sobre lo que nos encargamos de hacer nosotros también es importante destacar que entre bolívar coin tenemos una escuela que yo formo parte como profesor de esta escuela de bolívar coin donde nos encargamos un poco de educar y formar a esa gente que está viniendo nueva en masa a conocer esta primera criptomoneda venezolana y evidentemente la primera criptomoneda latinoamericana entonces también tenemos el grupo de bolívar coin tecnología donde si usted tiene algún proyecto o está realizando algún tipo de proyecto que tenga que ver con un laboratorio de ideas que se generen dentro de bolívar coin este podrá recibir algún tipo de financiación también tenemos el equipo de staff de bolívar coin que es un equipo de verdad que multidisciplinario un equipo que vamos que uno al otro fundamentan los pilares que se manejan dentro de bolívar coin es bastante interesante toda la parte de desarrollo todo lo que es la parte de código que lleva Drubal que de verdad que se merece un premio a uno todo lo que es la parte de contraloría que también lleva ahí nuestro amigo George que es bastante interesante y la parte de las redes sociales que se encarga de llevar nuestro amigo Pavel que bueno para todo el mundo es súper conocido dentro de la comunidad de bolívar coin es bastante interesante así como quiero nombrar también a todos los que llevan la parte web a todas las personas que llevan la escuela de bolívar coin como puede ser Brian que es una persona bastante inteligente y en general si se me pasa alguno de ustedes chicos perdonad pero en general a todos quiero darle un gran abrazo y sobre todo aplaudirlos por esa labor titánica que se encargan ustedes de realizar para bolívar coin sin ningún tipo de fines de lucro pues nada chicos mis felicitaciones y pues sin más que decir Ludwig muchas gracias por tu programa y también agradecerte a ti todo esto que estás realizando muchas gracias por sus palabras y nuevamente agradecido por estar la tarde de hoy con nosotros y a nuestra audiencia queremos recordarle que pueden escuchar este y todos los programas pasados de nuestros conversatorios en nuestro canal de youtube suena la web ve que pasen una feliz tarde chao chao suena la web mucha música música